Yo soy su nueva enfermera, me llamo Aurora. Usted debe de ser malo, el nombre dice mucho de la personalidad. Mire, a Aurora, a quien nunca ha visto a una chica tan despierta como ella, le sorprendería saber cuánto la puedo ayudar. Y yo puedo ofrecerte algo mucho más valioso. La libertad de hacerte sentir como eres. Sin remordimiento. Señor de mi vida, eres la persona que más daño lo puede hacer. Te odio, Señor. Pero, te odio por lo portarán muy linda. No, Pedro, te odio por meterte en mi cabeza y no saldría ni un solo saludo. La primera vez, esperabas que una incompensada de la doctora Uribe. No había nadie más, y te estuve mirando un gato por la rendija de la puerta. ¿Y sabes lo que tan sabe? Está muy bien que se siente un pato profundo. No sospecha la hermosa cabeza. No sabe lo que sorprende lo que estás perdiendo el gato. Se te volvió a casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!